Y continuamos aquí en MBM Noticias, esta tarde nos acompaña aquí en el foro nuestra amiga Elisa Arroyo, una mujer pues muy trabajadora, solidaria, también ya con una larga carrera en los temas de defensa de niños, niñas y mujeres y bueno es un gusto recibirte aquí en MBM, bienvenida Liz. Gracias Eveli, te agradezco mucho la invitación a MBM, muchas gracias y a nuestro auditorio, al auditorio que hoy nos está viendo pues les agradecemos y muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues al contrario es un gusto recibirte aquí y mira me gustaría que antes de abordar cualquier tema me gustaría que nos platicaras un poco acerca de ti, también para que la gente que nos está viendo en estos momentos pues conozca un poco más de ti, de tu carrera, de lo que haces y has venido haciendo durante varios años atrás. ¿Quién es Elisa Arroyo? Claro que sí Evelin, con mucho gusto. Fíjate que yo soy una mujer oaxaqueña que nació, que creció y que actualmente vive en esta ciudad de Oaxaca hermosa, divina y también quiero comentarte que yo vengo de una familia de seis hermanos, mi madre, mi padre son de origen indígena, mi madre actualmente es ama de casa y era comerciante en su momento, ahorita ya dejó un poco de trabajar por la edad que tiene y mi padre, un carpintero igual muy orgullosa de la familia que tengo y mi madre más que nada fue la que pues me enseñó a trabajar, a ser pues siempre responsable, trabajar en equipo, ser solidaria con la gente porque quiero comentarte que mi madre en su este pues muy pequeña perdió a sus padres y ella siempre fue la que nos dio los principios más fundamentales pues que era ayudar y servir a la gente. Claro y desde luego también me imagino que un ejemplo a seguir, comentaba al iniciar entrevista que tienes un pues un amplio camino ya recorrido en los temas de defensa, ¿qué significa para ti estar pues inmiscuida, estar involucrados en estos temas de defensa, sobre todo de niños, de niñas y también de mujeres que digamos son los rubros más vulnerables? Fíjate que bueno quiero comentarles aprovechando aquí el espacio que hace muchos años cuando tenía yo a escasos 17 años yo ingresé a colaborar de manera voluntaria en un albergue infantil en donde había entre 40, 60 niños que teníamos que darles el cuidado, yo este ingresé ahí muy contenta, muy feliz de pues estar ahí con los niños, yo me convertía como si fuera su mamá de estos niños, yo era de verdad muy feliz haciendo esta actividad, no me pagaban pero yo durante 7 años estuve ahí puntualmente, entraba yo los sábados y salía yo los días lunes en la mañana y eso es donde yo supe que tenía que servir a la sociedad, supe que tenía que yo apoyar también a la gente que más lo necesita, a las mujeres porque soy mujer obviamente y hemos bueno sufrimos muchas cosas, hay veces sin darnos cuenta, sufrimos violencia y se nos hace normal ¿no? y entonces ahí es donde yo también decidí estudiar la carrera de Derecho, soy egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPCO y quiero comentarte que desde hace muchos años hemos estado haciendo una labor importante de defensa, de apoyo hacia las niñas porque pues me tocó vivir muchas desgracias, quiero comentarte que me tocó en una ocasión en el albergue me dijeron oye Liz tienes que ir por un niño, pues yo me imaginé un niño perdido ¿no? que pues por ahí estaba y cuando nos llevamos la sorpresa iba yo con un doctor, con una trabajadora social y llegamos a un basurero donde estaba una sabanita, el doctor vio al niño que estaba ahí en ese gran basurero y nos dijo este bebé tiene aproximadamente dos horas de nacido, el bebé ya tenía pues pues algunas lesiones porque las hormigas ya le estaban pues carcomiendo su pielecita, llegamos a tiempo ese bebé, lo encontramos con vida todavía, pero esas historias son las que a mí me impulsaron a a ser responsable con la gente, ayudar, defender y pues Liz Arroyo esa trayectoria, trayectoria tiene ya desde muchos años, eso es lo que me ha movido a mí a ayudar, a defender y bueno no soy la única, hay un grupo de compañeras, abogadas, psicólogas, psiquiatras, pues que estamos haciendo esa labor desde hace muchos años. Liz y en esta trayectoria como bien comentas en tu experiencia en el trabajo que has venido desempeñando desde tiempo atrás, ¿cuál ha sido el papel también que ha jugado en este caso del gobierno? ¿Lo ves tú como un apoyo o en ocasiones como un obstáculo también podría ser? Fíjate que lamentablemente para mí este gobierno pues no ha dado los resultados que debería de dar, el gobierno priista, el gobierno de Alejandro Murad es omiso a las necesidades de la gente, hoy quiero comentarte que precisamente hoy fui a la fiscalía porque hay una chica que nos pidió apoyo, inmediatamente la localizamos, me dijo sabes que no quiero denunciar, quiero sanar mis heridas, si te pudiera enseñar mi teléfono está totalmente desfigurada esta chica y llegamos a la fiscalía y nos dice la señorita que atiende porque todavía no llegaba la fiscal, dice pues mira no hay nadie, eso pasó más o menos hace dos meses lo que le pasó a esta chica, no le quisieron recibir su denuncia primeramente porque era día festivo, era día de muertos creo y le dijeron regresa después y regresamos hoy, hoy precisamente regresamos y ni siquiera nos quieren dar el número de carpeta, no nos quieren dar atención y lamentablemente esto pasa siempre, tenemos muchísimos casos, ojalá algún día nos dé la oportunidad de regresar y presentar muchos casos de violencia, de violencia intrafamiliar, de abuso sexuales hacia menores y tenemos muchísimos casos y sabes que no se resuelve, no avanzan y esto es causa de un gobierno que no le importa la ciudadanía, no le importan los problemas de los ciudadanos y lamentablemente pues se enfocan únicamente a pues temas políticos, temas electorales, pero hoy yo pienso que la gente también ya estamos cansados los ciudadanos de estar este pues creyendo en gobiernos corruptos, en gobiernos que nos roban, que nos mienten y que nos traicionan permanentemente. Claro Liz, pues mira ya estamos llegando casi al final de la entrevista, rápidamente algo más que quieras comentar también, por ahí se nos ya se nos se nos hizo un poco corta la entrevista, tu opinión también nos la has dado respecto al gobierno de Alejandro Murad y qué opinas entonces también de la del gobierno que está llevando a cabo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Sí, mira yo pienso que es un proyecto, yo yo pienso que el trabajo que está haciendo nuestro presidente ha sido indicado el mejor que hemos tenido en Oaxaca principalmente, hoy Oaxaca tiene 190 caminos construidos cuando en otros gobiernos pues no se habían tomado en cuenta esas localidades, esas comunidades que estaban sin acceso, tenemos hospitales importantes en Oaxaca después del COVID, este y la noticia más relevante, Oaxaca, Oaxaca y Guerrero, Veracruz, son los estados que hoy se están vacunando de manera generalizada con el personal este médico y también somos el primer país en Latinoamérica que recibe las vacunas, yo pienso que ese es un avance bastante importante, tenemos muchas obras de infraestructura social, programas sociales que hay y para mí es algo que motiva yo que camino, yo que recorro las calles, pues la gente lo agradece, lamentablemente pues el que administra nuestros recursos lo está haciendo mal, está trabajando de manera incorrecta, nuestro gobernador Alejandro Murat, ojalá nos escuche, nos vea y que este es un sentir de la gente, este es el sentir de los ciudadanos que andamos a pie. Claro Liz, pues no nos queda más que agradecerte la charla de esta de esta tarde, pues bueno, hacerte la invitación, más adelante ojalá puedas también acompañarnos y seguir contándonos un poco más de todo lo que sigas haciendo y construyendo. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes Evelyn y por último quisiera invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, me ubican como Liz Arroyo, ahí contestamos también, nos pueden escribir, estamos dispuestos a apoyar, a servir y a defender. Muchas gracias Evelyn. Muchísimas gracias a ti Liz, vamos a continuar con la información.